Somos beneficiario de Tarjeta Alimentar. En esta oportunidad estamos comprando alimentos para nuestro hogar. Nosotros tenemos dos hijos. Podemos comprar cosas para ellos, lácteos, galletas, carne, pollo, variedades de cosas que antes no podíamos comprar porque en base a nuestro salario no alcanzaba. La tarjeta alimentar ayuda mucho. La alimentación ha cambiado bastante en mi familia. Podemos decidir qué comprar cada vez que vamos al súper. Es una ayuda para los hogares. Es para mis hijos, digamos, lo que hace tanto para ellos.